Hola a todos, soy Itzidit y os preguntaréis que hago aquí en el canal de Toto Y es que soy muy fan de esta marca y me han invitado a que os suba un vídeo a su canal Enseñándoos como me preparo la mochila para ir a clase Vosotros que queréis hacer, prepararosla el domingo con la tranquilidad o el lunes a toda prisa Yo soy mucho más fan de preparármela el domingo con tranquilidad y así el lunes puedo dormir un poquito más Así que os traigo una especie de rutina enseñándoos como me preparo la mochila, que hago un poquito esa noche y que hago antes de ir a clase Así que os dejo con la rutina Lo primero que hago es coger la mochila y sentarme en la cama para ver que asignaturas tengo al día siguiente Una vez que ya las sé voy a por los libros Y la mochila que llevo es esta de aquí que es de Toto, que me encanta porque entran un montón de cosas Como veis meto el archivador, los libros en el bolsillo grande, la agenda, el estuche, meto todo todo y tiene un montón de espacio Por último meto el estuche que en particular este me encanta porque caben un montón de cositas dentro y queda todo súper organizado Y en el bolsillo pequeño que tiene meto la cartera por si acaso algún día se me olvida el almuerzo o cualquier cosita Y en un neceser meto cositas pues de urgencia, por ejemplo pañuelos, bálsamo labial, cualquier cosita así Cuando ya he preparado la mochila la dejo en la silla y paso a prepararme la ropa del día siguiente Como veis un conjunto súper básico pero muy guay Y ya me meto en la cama A la mañana siguiente simplemente me levanto Desayuno, voy al baño, me lavo la cara, los dientes, me maquillo un poquito, súper natural Me he visto, cojo la mochila y ya me voy para clase Espero que os haya encantado la rutina Y nos vemos muy prontito por aquí ¡Adiós!